100.000 millones de galaxias, 75 millones de personas en nuestro planeta y solo tú y yo en este mundo. ¡Qué bonito! Bueno, eso ponía en una camiseta que tenía, hasta que el otro día, sin querer, no preguntéis cómo, vale, pero se me manchó de lejía. Ahora cumple con un cometido mucho mejor porque he hecho trapos y limpio la casa con ella. Moraleja, al final decir muchas frases bonitas no evitarán que te sientas como un trapo. Por eso en nuestra canción preferimos cantar verdades, aunque duelan. Por Dios. En los 30 me planté, esto no es lo que imaginé, nunca llego a fin de mes y me han dejado, vaya mierda, un sexto sin ascensor. Mi jefe es un explotador, lo único que tengo es una gran decepción. ¡Viva otra semana más! ¡Viva, viva nosotros! Es que estamos imparables, chicos, porque estamos en todas partes, como la niña de la curva. ¡Ay, por favor! En Onda Cero Podcast, por supuesto, en nuestra casa. ¿Y dónde más? Estamos, por supuesto que sí, estamos, en plataformas, estamos, en nuestras redes sociales, estamos, y aquí, aquí no. No, estamos aquí, claro, somos los mejores. Y en YouTube, y en YouTube, y en YouTube. Si no nos escuchas, llama a la policía porque te estamos persiguiendo. Si no quieres ser oyente, denúncianos, porque no te puedes librar de nosotros. Madre mía, bueno, que somos los mejores, claro que sí, empezando, por supuesto, por mí y siguiendo por ellos. Son como mis hermanos, la verdad, esos que comprarías en un circo o recogerías de un contenedor. Bernie Barrachina y Diana de Lucas, ¡bienvenidos! Gracias, qué cosa más. Yo me lo he tomado como algo bien, ¿eh? Yo, la verdad, que con la cantidad de hermanos que tiene, pues yo... Uno más, uno menos, bueno. Ya os lo he desvelado, ya os estoy dando alguna pistilla del que va a ser el título de nuestro episodio de hoy, de la gran decepción, porque hablamos... Créeme que algo habrán visto que le han dado al play, ¿eh? Anda al play, ¿no? Sí. Pues, hablamos de hermanos. Venga, a ver si cantan ya. Lo que le gusta es una intro a Marta, ¿eh? Bueno, alejante. Lo que le gusta es una intro a Marta. Bueno, esos seres con los que te ves obligada a convivir, que igual te elevan al cielo, te bajan a los infiernos, los que realmente conocen tu verdadero yo, a los que puedes robarles la ropa, pegarles tirones de pelo, organizar pactos contra otra gente que ni en Juego de Tronos, y con los que solo tú puedes, pues, meterte, porque si otra persona les ataca, ¿qué pasa? Que los matas. ¿Cómo? Esto es así. Y no me gusta ir de lideresa, ya lo sabéis, pero en este tema en cuestión saco la carta más alta, porque yo no tengo una, ni tengo dos, ni tengo tres, yo tengo cinco hermanas. Muy bien. No, 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 sí. Puede ser un cuento de Isabel Allende. Creo que somos como la gente más dispar, somos tres personas que yo creo que cumplimos todas las posibilidades. Exacto. Porque yo, o sea, Marta tiene cinco hermanos, tú, hermanas, tú no tienes ninguno. Yo ninguno. Y yo tengo dos, pero que para mí no son hermanos. ¿Qué son? No, porque yo siempre digo que yo soy hija única de cuatro padres. Esto es algo que yo digo siempre. O sea, fórmula como es. Sí, porque es que estaba escuchando la introducción de Marta que dice, con quien te tiras del pelo, si yo a mi hermana o a mi hermano le tiro con el del pelo, que cuando yo nací, mi hermano tenía 15 años, me cruza la puta cara y no tengo España para correr. Y se acaba ahí la broma, claro. Es que es verdad. Claro, es que tú imagínate. Has hecho, para empezar, Marta, una definición de los hermanos que creo que igual se corresponde a tu realidad, pero yo lo que veo hacia afuera... Bueno, habla el hijo único. Lo que veo yo, de puertas hacia afuera, es que los hermanos se pelean todo el tiempo. Mentira. No se protegen. O sea, la protección es igual, pues, de boquilla. De boquilla. Porque luego en casa, venga, a canearse. Hombre, tú en casa lo que aprendes es como en unos juegos del hambre en avanzadilla. Tú aprendes ahí a hacerte una mujer, a luego luchar contra las adversidades que te presenta la calle. Yo la verdad es que vendría a ser un poco el Michael Jackson de las Critiquian. Bueno, a lo mejor la toya, la que se saca una teta, ¿quién es? Janet. Pues Janet. Sí, la Janet Jackson. Yo vendría a ser un poco... La que saca las tetas. La líder de la familia. Pero tú no eres la mayor. No soy la mayor, pero bueno... Pero es que siempre hablas como si lo fueras. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo os lo explico, ¿vale? En mi familia, las hermanas nos configuramos de la siguiente manera. A ver. Somos seis, entonces hay dos mayores, dos en el medio y dos pequeñas. Pues yo estoy dentro de las dos mayores. Yo con mi hermana mayor me llevo 20 meses. Y luego con la siguiente que vino, pues me llevo bastante. No me preguntéis aquí aproximaciones, yo os puedo dar. Pero yo en fechas exactas... No te sabes la edad de tus hermanas. Tengo cinco, apréndetelas tú. Claro, es muy difícil. ¿Cinco? Hombre. Yo no me aprendo. Yo además nací el 1 de enero y mi fecha es muy fácil de aprenderse. Entonces yo en esto no puedo. Además es que las edades... Chica, pero haces cálculos por arriba y por abajo como hago yo. Hombre, yo aproximadamente te diría... Yo tengo 15 y 12, pues yo ya calculo. Yo tengo 33, ¿sabes? A ver, yo luego con la siguiente hermana... Por cierto, hemos escuchado a los hermanísimos exitosos de Jackson, pero ahora estamos con los Hanson. Mi idea es que aquí pues hagamos que triunfen los hermanos. Los hermanos por encima de todo. Las hermandades, muy bien. Las hermandades. Pues ya está. Aquí un hijo único. No va a sonar. Lo siento mucho, Bernie. No te pido que te vayas porque eres parte de... Vale, vale. Ya haré un día un tema que sea hijo único. A ver qué coño hablas. A ver qué coño hablas. Tengo mucho que decir. Yo tengo, yo tengo que decir porque yo me siento hija única. Yo también, yo me sentí hija única durante un tiempo. Bueno, pues no lo sois. Aquí el único que es hijo único soy yo. Ya os calláis. ¡Hala! Anda, hombre, a ver si... ¿A qué llamo a mis hermanas y te partimos la cara entre todas? Estoy desubicada ahora mismo porque me siento que entre dos aguas y no pertenezco a ninguna. Necesito... Paco de Lucía, relájate. Necesito... Necesito... Necesito pertenencia. Qué bonito agarrarse a lo que más te convenga también. Claro que sí. Eres hermana para lo que quieres y para lo que no. Y qué bonito también agarrarse a una hermana triunfadora. Mi sueño era que alguna de mis hermanas triunfase y yo estar ahí... Y están todas como sanguijuelas agarradas a ti. Al rebufo un poco, pero dije... No, no, Marta. Esto, si quieres que pase, tienes que conseguirlo tú misma. Así que podríamos decir que yo soy la hermana triunfadora. Pero si os fijáis... Sí. Penélope y Mónica. Una más que la otra, ¿no? María Pombo. Bueno, claro, pues yo qué digo. Una más que la otra. Claro, no. Hermanas exitosas digo porque van al rebufo. ¿Aquí quién es la exitosa? P. Y Mónica va ahí un poco de... Pues soy la doble de Penélope. No, bueno, eres la hermana que no ha triunfado. Vale. Que está en máscara de la postura. Ha triunfado. Que sigues en Alcobendas y en Dalones de Ríos. Macaulí Culkin. Luego van los hermanos. Luego Macaulí le adelantó el hermano. Ay, yo no sé qué tiene hermanos. Tiene hermanos. Hombre... El de Succession. Claro. ¡Anda, coño, si se parece en mazo! Sí, claro. ¡Anda! ¡Es su hermano! ¡Claro! ¡Anda, qué bueno! ¿Cómo se llama el personaje? No me acuerdo. ¡Brinny Spirce! ¡Qué fuerte! Britney Spirce, lo que creó ella, Britney Spirce. Y ahora está ahí andando con las manos en vez de con los pies. La pobre. Pero la hermana de Britney Spirce, ¿sí en es? La de Zoe. Era una que era como medio... Ay, no me va a salir el nombre ahora de la otra. Bueno, los Javis también. Bueno, los Javis no son hermanos. ¡Javis! ¡Como si lo fueran! De todas formas, os digo que yo nunca pedí un hermanito. Y me vinieron cuatro. Yo durante un tiempo pues fui como la más pequeña de la casa. Yo ahora entiendo que... Durante 20 minutos, 30. No, durante 20 minutos no, perdona. Durante ocho años, yo fui la niña de los ojos de todo el mundo. ¿Te llevas ocho años con la siguiente? Puede ser. Puede ser. Estimas que más o menos son ocho. Más o menos. Pero es que ella parece mayor que yo, ¿eh? ¿La siguiente tuya? No la sé ubicar por nombres. Perdonadme, chicas, porque sé que sois oyentes, pero... Son muy oyentes, además. Entiendo que has traído este tema de hermanos a la gran decepción porque es una decepción para ti tener hermanas, ¿no? Hombre, un poco podría haberse así. Si no, claro. Es una decepción. Sí, yo creo que sí. O sea, preferirías que no estuvieran tus hermanas, ¿no? O preferiría que está la mayor, que también te digo, yo no me llevo igual de bien con todas mis hermanas porque como tengo tantas, puedo elegir. Eso pasa, eso pasa. Me parece una putada como tener solo un hermano porque es peor incluso que no tener ninguno porque dices, claro, pero es que con ese ya te tienes que llevar bien. Como si es Voldemort, tu hermano. Es que es el único que tienes. ¿Por qué te tienes que llevar bien? Es verdad, porque solo tienes un hermano. Entonces tienes que llevarte bien con él. ¿Y qué? Y hay hermanos que es como... Es que tú nada has en la abundancia. Yo tengo dos y si me sobra alguno, pues me sobra, ¿sabes? Quiero decir, o sea... Es que nada has en la ambulancia. Vamos a ver. Quiero decir, el hermano es un miembro más de la familia, como lo es el padre, la madre, el abuelo, el tío, el primo... No es lo mismo. Son gente que están ahí en tu familia. Te puedes llevar bien, te puedes llevar mal, te puedes llevar regular. Tampoco te llevas bien con todas las madres. ¿A que no? ¿A que no todo el mundo se va bien con su madre? Claro, pero haces un esfuerzo porque madre solo hay una. No es condición sine qua non ser hermano y llevarte bien. No, no, ni mucho menos. En absoluto, claro, pero te quiero decir que... Pues ya está, hay que desterrar ya este mito. Hombre, ya, pero ¿qué vas a hacer? Es tu hermano, al fin y al cabo. Pues no le hable. ¿Qué vas a hacer por no hablarle? Uy, pero bueno, que... Bueno, luego cuando llegue el día del testamento y la herencia de toda la movida, pues ya os pondréis de acuerdo, pero podéis no hablar. Eso es difícil, eh, ponerse de acuerdo en eso. Bueno, o iréis a juicio, lo que sea. Bueno, tú con tus hermanos, tú lo que aprendes es un modo de supervivencia constante. Yo he aprendido en mi familia, pues yo, a ser la persona que soy hoy en día. Yo conocí a Marta cuando tenía 18, 19 años, ¿no? Pero la primera ración de bravas que se puso en la mesa, se la comió. Claro, así en familia numerosa. Tú no tienes opción de repetir. Claro. O sea, llegó al plato, no me tocó la mesa. Ella ya con el señor metiendo el brazo, ya se estaba comiendo las primeras bravas. Esto me viene muy bien para defenderme de todas las acusaciones que he recibido todo este tiempo por ser hijo único. Uy, 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 qué víctima. ¿Cómo se nota que es hijo único? Madre mía, qué llorón. Que los hijos únicos somos unos egoístas. Y de repente llega a las bravas y se las come toda Marta. ¿Quién es la egoísta aquí? ¿La que tiene cinco hermanas o el que es hijo único? Ella, amigo, te señaló el dedo. Bueno, pero no lo hace por egoísmo. Lo hace por supervivencia. Lo que sea. Es una cuestión de supervivencia. Un poco generosa. Y yo recuerdo que un día me dijo, es que en mi casa lo hacías esto o no probabas bocado? Y te digo una cosa, tú en tu casa, Berni, seguro que no has tenido que esconder comida, pero yo en mi casa sí. No, tú que sabrás. Ay, por Dios. Tú que sabrás las penurias que yo he pasado en mi casa. No, pero ¿de qué lo escondes? ¿De ti mismo? Porque yo en mi casa, si dejaban unas galletas buenas en la despensa, ahí iban a estar esperándome a mí para cuando yo volviera. No. Mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando eres hijo único, lo que aprendes es a organizarte tú con tu movida. Entonces, yo iba, me compraba mis galletas y las tenía en mi sitio, controladas yo. Hombre, ¿quién las va a controlar? Claro. Claro, entonces te conviertes en una persona más responsable, más organizada, más respetuosa con tu entorno. ¿Pero qué entorno? Si solo estás tú. Con tu entorno eres quizás solo. Yo mime conmigo, ella está diciendo, yo me aprendí, pero ¿qué vas a aprender? ¿Tú tenías ahí cinco manos acechando cada vez que te dabas la vuelta para llevarse tus galletas a la boca? Que no. No, no te... A ver. Tú no sabes por lo que haya pasado. Pero estás contando como si padre y madre no fueran personas también que comen galletas. Bueno, no cuentan tanto porque a lo mejor mi madre lo compraba como voy a comprarle los cereales que les gustan a las niñas. Yo me estoy dando cuenta de que en mi vida, en mi casa está todo al revés. En mi casa está todo al revés porque yo digo que soy hija única de cuatro padres, pero en realidad tengo dos hermanos que son mis padres. O sea, quiero decir... ¿Entonces mis padres son tus abuelos? O sea, yo con quien me peleaba por las galletas era por mi padre, con quien me peleaba por la PlayStation era con mi padre, quien me quitaba el tamagotchi era mi madre. O sea, quiero decir, yo esas peleitas así de cositas las he tenido con mis padres. A quien me daba miedo enseñarle las notas eran mis hermanos. Yo decía, yo decía, mamá, fírmame las notas que no las vean, Nacho. Es que yo a veces, es verdad que la gente piensa que somos como... ¡Kiko y Sara! ¡Kiko y Sara son hermanos! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! Bueno, y Pimpinela. ¿Qué mal rollo por qué? Pimpinela son cuñados, ¿no? Ah, eso es Carmela. ¿Por qué? ¡Qué mal rollo! Me he perdido algo en esa historia. Bueno, pues cantando aquí que se para el tiempo, que ese es mi destino. Sí, que tienen un rollito y un poco... ¿Se han besado o algo? Seguro. No, pero... Es un poco el Pimpinela actual. ¡Kiko y Sara! Hombre, pues cantan lo mismo que Pimpinela. Vete, olvida mi casa, mi nombre, mi cara y pega la vuelta, pero... Pero eres mi hermano. Vale, vale, vale. Bueno, que lo que yo os estaba diciendo... Los caños se quedaron perdidas. ¿Qué os estaba yo contando de cosas que he aprendido de hermanas? Sí, quiero ejemplos en los que tú me digas. Yo he aprendido esto de mis hermanas. Por ejemplo, he aprendido a sospechar si hacen algo amable por mí. ¿Por qué? Eso es una mierda. Porque detrás de eso puede haber, ah, o una petición o una putada en ciernes. Es decir, yo con mi hermana la mayor, pues... Mira que éramos las dos en comandilla, que tendríamos que habernos llevado mejor que ninguna. A mí mi hermana mayor me hacía la vida imposible. O sea, yo he tenido que venir mi hermana, ocho años menor que yo, para yo ya estar en consonancia con una persona. Porque la puedes dominar. El problema es que a tu hermana la mayor no la podías dominar y a la pequeña sí. Bueno, es que mi hermana mayor... Puede ser. Ella iba vestida de rottweiler, yo de fumar él, me tenía en la litera de abajo. Pija de mierda, te voy a matar. Tú lo sabes, las noches que he pasado yo es que era ahí como un capítulo de callejeros, pero en una habitación. No, estar en la cárcel. Mi hermana, una época, de repente, me traía la cena. Porque mi hermana la mayor era muy cocinillas. Bueno, pues igual que el día que le hiciste un colacao a tu madre con una dormidina. Bueno, igual eres sospechoso. Y yo decía, qué raro, pero bueno, huele también, me lo voy a tomar el sándwich. ¿Sabéis de lo que me he enterado hace poco? ¿De qué? Que me escupía dentro la tía puta. Uy, qué puta. Me escupía dentro, sí. Pero ¿de dónde sale ese odio? Porque yo, siendo hijo único, a mí esa maldad no se me ocurriría con nadie. De repente tenéis hermanos y os queréis matar. O sea, ¿esa maldad de dónde sale? No lo sé. Me tenía envidia. Yo lo que le hacía, yo cuando me duchaba antes que ella, lo que sí que hacía era tirar un poco de jabón en el plato de ducha. A ver si se resbalaba y se mataba. Muy bien. Que luego me han dicho que es muy peligroso, que no tiene gracia. Pero digo, bueno, yo lo veía como en mi cabeza era un resbalón sin importancia. Pero claro. Hombre, si tenés cinco años no pasa nada. Yo creo que era el aburrimiento. Yo no sé si estas cosas pasan ahora, porque ahora los niños juegan a las cosas de los móviles. Pero ahora yo creo que estáis muy aburridas. Y entonces el divertimiento era putearos. Y luego las pequeñas también han venido muy seguidas. Mis hermanas las pequeñas entre ellas se llevaban poco tiempo, entonces se la han debido de pasar fenomenal. Pero son peligrosas también, porque cuando se unen... A mí una vez me pasó, por ejemplo... Y tenéis como rivalidad como el A y el B del instituto, ¿sabes? Entre grupitos. No, porque yo en lo que es el equipo de las mayores voy sola. Porque mi hermana la mayor se fue a México a llevar un cartel a lo mejor. No sé exactamente en qué anda metida, pero a mí me dejó un poco. Y a mí las hermanas pequeñas tengo que decir desde aquí que se portan muy bien conmigo. Pero, ¿cómo se las gastan? Un día me acuerdo que tendrían a lo mejor tres años la pequeña y luego pues irían así sucesivas, en plan, pues cuatro, cinco, seis años o así. Por ejemplo. Por ejemplo, digo. Más o menos. Pero tú imagínate que yo estaba un día, digo, ¿qué calladas están? Entré en la habitación, tenían a la de cuatro cogida entre las dos mayores y a la pequeña azuzándola para que la pegara. ¡Uy, va! Pero bueno. Sí, sí. ¿Por qué? Que había... Es un castigo. Pues yo no sé lo que había hecho porque yo según vi esa estampa me fui. Yo cerré así la puerta, dije que no me vean, que no me vean. Aquí no ha pasado nada. Perdón, que estoy molestando. Una niña de tres años diminuta y la otra. ¡Dale, dale! ¡Así no lo vuelve a hacer! ¡Hala, hala, hala, hala! Es muy grotesco. A ver, yo tengo una pregunta un poco ya filosófica de reflexión. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? No, sobre todo a vosotras dos, pero sobre todo a Marta que tiene más hermanas. Si hubieras nacido sin hermanas y Diana sin hermano y hermana, ¿cómo creéis que habríais sido a día de hoy? ¿En qué puntos habríais sido diferentes? ¡Uf! Habríais sido, pues yo qué sé, más generosas, menos caprichosas, más... ¿Cómo se habría cambiado esto? Por eso porque yo creo que, no por mis hermanos, sino porque yo creo que yo... O sea, la relación que yo tengo con mis padres es la que tengo porque ya han tenido dos hijos con los que han hecho cosas y han cometido errores y tal. Entonces yo he tenido una relación con mis padres muy guays. Yo tengo una relación con mis padres que a veces pienso que es una relación como más de abuelos, porque son como guays. Vale. Entonces mis padres son como los guays y yo como mi madre me ríe. Sí, es como que yo me lo paso guay y no tengo a veces las taritas que mis hermanos tienen con mis padres, ¿sabes? Que es como... ¿Qué es tu padre? Y es como, pues mira, es que está tu movida. O sea, yo he vivido otra... A mí me ha tocado la parte buena. Entonces, a lo mejor, pues yo estaría tan tarada como están mis hermanos. No, es broma. Os quiero. Y se parte de risa. Mira, como una bruja. ¿Y tú, Marta? Es que se van relajando. Pues yo la verdad que tengo un poco de contradicción. ¿Por qué? Yo creo que algo que tengo es que no tengo nada de sentido de propiedad privada. Eso es algo que me llevo de... Ah, pues mira, eso sí. Nada, no, pero bueno, es interesante. Porque eso es moderno, es un pensamiento moderno. Bueno, es moderno hasta que a alguien, pues claro, no le gusta que de repente le quite sus cosas. Pero como yo tampoco tengo... Como cuando te depilaste el pepe con la cuchilla de tu compañero. Por ejemplo, ¿ves? Pero luego la gente no lo entiende así. Eso es verdad, porque tú... Es muy habitual que llegue a la mesa del escritorio. No sé nuestro técnico. Se debe haber pedido el capítulo del pepe a cuchilla. Ah, no, pues lo tienes que escuchar, ¿eh? Primeras citas. Y has girado así la cabecita como diciendo... Nada, nada, bueno. Ya no te pondrás al día. Que es verdad que llega Marta, igual deja las cosas, yo que sé, la relación y deja el abrigo y se lo lleva otro día. O viene y te coge el agua. Es como una persona que comparte mucho y también te roba mucho tu espacio y tus propiedades. Es verdad. Es verdad. Es verdad. A mí eso me choca muchísimo porque lo mío es mío, no es de todos. Sí. Y luego, a nivel actitud, creo que soy un poco egoísta. O sea, a nivel material no, pero a nivel actitud soy un poco egoísta. ¿En qué sentido? Pues en todos. Pues yo creo que un poco egoístona, así que soy en comparación con mis hermanas, que es que son como seres de luz, también os digo, porque es que yo muchas veces tengo... Pues entonces no tiene que ver con tener hermanos o no, entonces tiene que ver con tu personalidad, porque si tus hermanas... Otra cosa, claro. ¿Qué pasa con los hermanos? Las comparaciones. Ya. Son inevitables. Es que al final tú siempre tienes ahí un ejemplo o a seguir o a evitar. Ya. ¿Cuántos años tiene la pequeña? No lo sé. Joder, más o menos. Pues tendrá como 20. Vale, pero voy a decir que no tiene 10. Vale, es lo que quería saber. No, pero para mí siempre tiene como... Es muy pequeña. Vale, eso es una cosa que detesto. ¿Por qué? Mira, voy a decirlo ya. Porque a mí con mis hermanos me pasa una cosa, ya cada vez menos, pero hasta hace muy poco me ha pasado una cosa y es que me siguen viendo como si tuviera 10 años. Es que pasa, eso no es inevitable. Pues no, pues ya está, porque tengo pelos en todas las partes de mi cuerpo y... Porque no quieres coger la maquinilla que te he dicho de Mari Carmen. Exacto. Te hacen ser más competitiva. Tener hermanos al final es una carrera constante hacia el éxito, hacia ser la elegida de tu madre o la niña de los ojos de tu padre. Entonces, eso también te prepara para el mundo laboral. Como yo siempre he sido la preferida, pues nunca he tenido ese... Claro, claro. Es una competición. Y siempre la gano yo. Anda, qué tía. Ostras, eso es un problema, ¿no? El tema de, claro, quién es el favorito. Yo como soy la pequeña y como nadie me... De hecho, os diré una cosa. ¿Y la pequeña no es la favorita? No. No hace nada por... No siempre, ¿no? No vale simplemente con ser pequeñita y graciosa un poco. Eso ya se pasó. Ya se pasó cuando te sacaron de la cuna. O sea, el tema es que, precisamente he preguntado, tenemos un grupo que se llama Mancunianas Marranas, que lo creé yo. Mancunianas, pero también están en Manchester, pero tienen que ver ellas. Bueno, ellas tienen que ver porque yo tengo que ver. Entonces yo creé el grupo y dije, pues, Mancunianas, porque vinieron de visita conmigo, que les encantó la visita que les hice a un hotel sin ventanas. Que quiero aquí recordar. O sea, que ese grupo tiene una... Es reciente. Bueno, en este grupo básicamente escribo yo sola. Y ellas ya ven cuando me van contestando. Pero yo ahí les he dicho, chicas, hoy grabamos podcast, me tenéis que decir algo. O sea, ¿qué tiene para vosotros que tener vuestra hermana favorita? Ya sé yo. Y esto, por ejemplo, es lo que ha contestado una de ellas. Vamos a ver. Bueno, yo voy a contaros todo lo bueno que tiene mi hermana favorita. Pues para empezar, es una persona con la que siempre lo puedes contar, que tienes cualquier problema ahí, te lo soluciona, que tiene los mejores gustos de libros, de películas, de todo. Que siempre ha sido una referente para mí, siempre lo va a ser. Y que cada día que pasa, es más amiga mía, es una de mis mejores amigas. Así que, no sé, por todas estas cosas, Carmen, es mi hermana favorita. Muchas gracias. Eso estaba pegando yo. Bueno, esta es Celia, que le está hablando al móvil de dentro de su PP o algo, porque se la ha hecho fatal. Claro, estaba contestando mientras estaban atracando un banco y ella no quería que la mataran o algo, ¿no? Estabas susurrando. Yo estaba escuchando toda esta descripción y estaba pensando, estamos seguros de que habla de Marta, pero efectivamente no. Es de mi hermana la Celia, que es a la que sujetaron el día que pegaron. Entonces puede que esté bajo amenazas para mandar este audio. ¡Ay, pobre! La Celia es muy buena. Es verdad que hay muchos estudios, Chorra, que ahora voy a comentar a algunos titulares de los estudios que más gracia me han hecho. Hay algunos aspectos de las hermanas que sí que se ven, según el orden que llevan, según el momento que les ha tocado vivir y según la posición que deciden tomar con respecto a las demás. Yo, como soy hijo único y no puedo contar cosas de hermanos, lo que he llegado es a una conclusión. Que es que los hermanos siempre se utilizan como sinónimo de traición. Todas las telenovelas, todos los culebrones, se basan en líos entre los hermanos, a la hora de recibir herencias, a la hora de gestionar los negocios familiares y los celos y las envidias. Y yo me he planteado, claro, es que es normal, porque en el origen de todo, en el inicio de los tiempos, hay dos grandes historias que definen muy bien lo que es los hermanos. Voy a contaros dos historias de cómo empezó todo. Una, Caín y Abel. Claro. Y otra, Rómulo y Remo. Vale. Dos fundadores de nuestra mitología o de nuestras civilizaciones. Mira, por ejemplo, me gustaría empezar por Caín y Abel, ¿vale? Para el que no lo sepa, Adán y Eva tienen dos hijos, una vez fueron expulsados del paraíso, son Caín y Abel. Por pecadores. Caín es el mayor, ¿vale? Y se dedica a la agricultura, a cultivar, a sembrar, estar todo el día agachado en la tierra. Y Abel, que es el menor, se dedica a la ganadería. Tiene ovejitas, como Carmen Sevilla, corderitos, cosas así. Dormía muy bien, ¿no? Sí. Y ambos hermanos hacen sacrificios a Dios. Entonces, un día van a hacer su ofrenda a Dios. Abel le ofrece un buen cordero de su rebaño y bien de grasa animal, sebosa y suculenta. Mientras que Caín le lleva, pues, unos ganan unos de maíz, dos patatas, tres remolachas, medio pochas. Una mierda de eso, yo no quiero eso. Cosa de pocas. Dios ve eso y dice, vamos a ver, yo estoy mirando con agrado al sacrificio de Abel, pero a Caín le pone una cara de asco. Un negativo. Le digan, ¿dónde vas con las remolachas? Que eso no le gusta a nadie ni en las ensaladas. A mí no me traiga el remolacha sin vergüenza. Un aguacate, por lo menos, que está ahora que cuesta un dineral, algo así. Algo de valor, hombre. Claro. Esfuérzate al hacer la ofrenda a Dios. Unas olivas que está el aceite. Caín se enfada, le contesta a Dios, Dios le echa bronca. Es que no me he podido sentar ni un minuto. La primera vez que me siento en todo el día. En todo el día aquí, haciendo de Dios, y así me lo pagas, tal, con medio kilo de maíz en grano, que no tengo aquí ni microondas para hacer palomitas. Esto es fatal. Pero Dios, es que no ha llovido. Es que fíjate, la cosecha, no sé qué. Ni es que ni esca. Entonces, le echa tal bronca que Caín se enfada mucho y cuando acaban esa conversación con Dios, le dice a su hermano, ¿vamos fuera? Esto no me lo dice todo en la calle. Vienes un poquito, porque estaba muy celoso, ¿vale? Y se lo lleva al campo y lo mata. Tomar por culo. Se lo mata. Corte al día siguiente. Bueno, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Que no ha venido aquí a hacer la ofrenda. Uy, yo sé de uno que le pasó lo mismo, que le preguntaron dónde está y luego... Claro. Y Caín hizo lo mismo. ¿Quién? ¿Qué hermano? Si yo le he mandado un WhatsApp hace poco desde una fiesta. Yo qué sé, ¿acaso tengo que yo ir vigilando a mi hermano? Pues yo no sé nada. Están bolsas, están bolsas. ¿Y yo para qué compro? ¿Para ir a la compra? ¿He comprado yo estas bolsas? Pero es que Dios, que no tiene ni un pelo de tonto, le dice... ¿Es que no ves que soy Dios omnipresente, que todo lo ve y todo lo sabe por el amor de yo? De Dios. Que yo sé que lo has matado tú. Y entonces le lanza una maldición y le dice que va a tener para siempre una vida errante y estéril. Bueno, Caín tuvo cinco hijos y fundó una ciudad. Así que el castigo de Dios, no sé muy bien cómo surgió esto. Un poco exageración. Pero para que veáis, hermano mata a hermano por celos. ¿Se lo carga? Sí, sí, sí. Por celoso. Increíble. Y a partir de ahí, la historia de la humanidad tiene sentido. ¿Os dais cuenta de esto? A la nieva, la manzana, la serpiente y tal. Sí. Pero ¿cómo empieza la civilización? Con una traición de hermanos. Pues gracias a que hay hermanos y hay traiciones, porque es que si no, si fueran hijos únicos estarían ahí. Bueno, tú en tu lado y yo en el mío. Ya está. Si tienes hermanos, te van a matar. Donde hay conflicto hay vida, ¿eh? Donde hay conflicto hay vida. No, no. Si no hay conflicto. De verdad, alegría. Si tenéis hermanos, ir mirando todo el rato, porque en algún momento te va a matar. La leyenda de Rómulo y Remo. Me estás dejando preocupada, ¿eh? Es muy parejada. Pues anda que lleve no tengo papeletas. No, no, sí, sí. Sí, pero los míos son mucho más mayores y mucho más sabios por la edad. Y esos me van a trincar y no me la voy a ver ni venir. La voy a resumir muy rápido para no ser pesado. Es Rómulo y Remo, ¿vale? Marte, el dios de la guerra, deja embarazada a Rea Silvia. ¿A Rea? Se llama así, Rea Silvia. Da dos mellizos. Rómulo y Remo son mellizos. Cuidado, ¿eh? Peor todavía. Bueno. Entonces los echaron al río Tíber dentro de una canasta que encayó allí entre las siete colinas. Vino una loba, los amamantó, bla, bla, bla. Luego las encontró un matrimonio, un pastor y tal. Y cuando ya crecieron, Rómulo y Remo discutían sobre dónde tenían que fundar la ciudad de Roma. La que ahora es Roma. Bueno, dicen, lo vamos a hacer a la manera trusca para salir de este embolado. Que es con los buitres volando. Trusco o trasto. Perdón. Dice, Rómulo vio a doce buitres volando sobre el palatino y Remo solo... Y digo, pues para ti mi pepino. La cuestión es que Rómulo vio a doce buitres y Remo solo vio a seis. Entonces Rómulo dijo, pues mira, hago una línea aquí en el arado y el que aquí va... El que tengo aquí colgado. Madre mía. Y juró que mataría al que traspasara estas lindes de la tierra. Vale. ¿Qué hizo el otro? Remo le desobedeció, cruzó las lindes y lo mató. Entonces se quedó al final Rómulo como el primer rey de Roma. Pero esto es una reflexión de la vida. Vamos a ver. Si yo a ti te pido una... Si quieres hermano te mata. No, no, no. Esto es una reflexión de la vida en general. Si yo te estoy poniendo unos límites... Claro. Mira, al revés. Un hermano te alarga la vida. He encontrado un montón de estudios que hablan lo que estoy diciendo. Porque, por ejemplo, directamente ya, ¿vale? Si tú tienes hermanos, esto, tu riesgo de obesidad se reduce drásticamente. Si eres hijo único vas a ser gordo. Porque si tienes hermanos al final te tienes que repartir las comidas y la ansia con más gente. Y al final no te llega. No le llega para todos. Bueno, esto sí me cuadra. Entonces ya adelgazas, ¿vale? Yo no me cuento. Y no me aplica porque somos gordos los tres. Nada es en la abundancia. Eso ya es otra cosa. Cada hijo que tienen, sucesivamente se van haciendo más bajos que el anterior. Pues para un poco esto será una ley de la naturaleza. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Cada hijo más bajo que el anterior. Es que yo he visto un montón de hermanos que... Que el mayor es altísimo como yo. No, no, no. Al revés. Al revés. Bueno, tengo casos de las dos cosas. Tendrías que ver a mis hermanas. Bueno, cuantos más hermanos tengas, atención, menor será la probabilidad de un divorcio en el futuro. ¿Por qué? Porque aprendes a conciliar, a convivir. Tienes la experiencia y la preparación para enfrentarte a una vida familiar. Mira, Marta. Pero, ¿qué, qué, qué? Si tú... Jugando con tus muñecos y con tu ajedrez, que eres las fichas blancas y las negras, pues no. Mira, si tú tienes muchos hijos, es que eres del Opus Dei. Y si eres del Opus Dei, está prohibido divorciarte. Exacto. Punto y final. A la mierda la encuesta. Ahí la estadística se rompe. Ahí la estadística se rompe porque está forzada la estadística. Mira, yo he visto estos titulares y digo, mira, a mí me provoca realmente mucha intriga saber si es de la verdad, pues lo que dicen. También tenemos otros estudios de hijos únicos que dicen que sois unos egoistones y que sois psicópatas. Vaya, o sea, yo he hecho mi propia investigación y he descubierto algo. ¿Sabéis qué tienen en común Hitler y Kim Jong-un? Estos son hechos impepinables. Pues que son... Sí, que son dictadores. No, aparte. Además de lo obvio, claro, que tienen que cambiar de estilista. ¿Qué tienen en común? Porque son hijos únicos, pues vale. ¿Son hijos únicos Kim Jong-un y Hitler? Kim Jong-un tiene una hermana. Ah, pues no sé. Pero claro, como es mujer y... Kim Jong-un tiene una hermana. Kim Jong-un tiene uno, dos, tres, cuatro y cinco hermanos. Y Hitler tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y siete hermanos. ¿En serio? Entonces los dictadores son hermanos. Líderes natos, líderes natos, pero sin embargo... ¿Los asesinos tienen hermanos? Peor. Tom Cruise... Buenísima persona. Es hijo único. Sorpresa ninguna. Un señor que lo hace todo el solo. Mi ejemplo a seguir. Mi ejemplo a seguir. Muy bien. A ver, ¿cuándo te has colgado tú de un avión? Bravo. A ver, ¿cuándo has saltado tú con una moto y te has tirado de una moto? Yo quitarle el trabajo a la gente, gracias, pero no. Necesitando... Ah, que... Vamos. Hombre, quita el trabajo a todo el mundo. Hombre, pero chiquita. No tienes casa, Tom Cruise. Vete un poco a descansar al camerino. Déjanos aquí que preparemos los arneses, las cosas. Mira, Tom Cruise... Al extra, al doble. Es millonario, es guapo... Es un pesado. Bueno, pues... ¿Por qué se lo puede permitir? Voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa. Has dicho es millonario y es guapo. Y es esas dos cosas por ese orden. Porque empezaste guapo cuando era millonario. Bueno, pues como yo. Vale. Que me ha pasado que hace años era más feo... Y es súper pequeño. Si hubiera tenido hermanos ya, no le llegaban ni vamos... No llegaban aquí ni a un escalón. Madre mía, ¿cómo se acaba hablando de todo? A ver, estos estudios chorras yo sé que pueden ser cuestionables. Así que he buscado un estudio real sobre hermanos. Y me he topado con un documental que tenéis que ver sí o sí. Imaginad, ¿vale? Aquí una experiencia. Imaginad. Nos metemos, ¿vale? En el papel. Cierra los ojos, Bernie. Que termináis el colegio y vais a estudiar a la universidad de repente. Y todo el mundo, pues así, os saluda. Sin conoceros de nada. Se acerca hablaros. Pero en vez de Bernie, por ejemplo, te llaman Rafa. ¿Oye? Sí, Rafa te llaman. Y tirando del hilo, tirando del hilo, te cuentan... Que es que conocen a un tío clavadito a ti. Y tú piensas, bueno, ¿esto era esto una exageración o algo? No, no, no. Eres igualito a Rafa. Como a mí cuando me dicen, por ejemplo, eres igual a Camelón Díaz. Más quisiera ella. Bueno, algo así. Todo el rato te pasa. El tema, Bernie, es que quedas con este tal Rafa y resulta que es que sois idénticos. Es mi hermano separado al nacer. Es tu hermano separado al nacer. Es tu agosto ni yo a California. Efectivamente. Y esto puede parecer algo bueno, que no es tan inédito. Diréis, ¿para qué nos lo cuenta? Tampoco es para tanto. Pues, ¿qué pasa? Que se publica esto en el periódico, que Rafa y Bernie se han encontrado. Y resulta que hay un tercer hermano. Madre mía. Que lo ve en el periódico y dice, pero... Pues sí, soy igual, ¿no? Pero son hermanos, ¿verdad? Son trillizos. O gente que se parece. Tres idénticos desconocidos o vidas separadas. Ya veis que no deja mucho la imaginación. Es como se llama este documental. Y es un caso real de unos trillizos, Robert, David y Eddie, que nacieron en los suburbios de Nueva York en 1961 y fueron separados a los seis meses de nacer y entregados a tres familias diferentes. ¿Con qué fin? Con el fin, ahora os lo voy a decir, ellos lo que querían era estudiar cómo se desarrollaban las personalidades de estos tres niños en entornos socioeconómicos diferentes. ¿Quiénes querían eso? ¿Los padres? Unos psicólogos. No, los padres no estaban al tanto del experimento. ¿Se los robaron los niños? No, una señora los dio en adopción porque no podía hacerse cargo de ellos, pero en el momento en el que tuvieron el control de estos trillizos en un centro, dijeron, vamos a arreglarlo de esta manera para poder utilizarlos como objetos de estudio. Dieron a tres niños y dijeron, ¿esto es de alguien? Y dijeron, no, pues vamos a estudiar con ellos. Hombre, pues claro que no es legal, como os podéis imaginar. El psicólogo, el psiquiatra, el que llevó a cabo este experimento, él, de hecho, no publicó nunca ni mostró remordimientos por lo que había hecho, pero sobre todo no publicó nunca los resultados de este estudio. Hay un acceso en la Universidad de Yale, que era para donde trabajaba, donde hay un archivo restringido hasta el año 2065 con las conclusiones. No se sabe si es porque las conclusiones son una patata o por si acaso descubren... Uf, quiero vivir hasta ese año, solo vas a ver eso. Sí que es verdad que lo que quería era descubrir un poco, analizar cómo afectaba el ser un trillizo, en este caso idéntico, y os tengo que decir que estos trillizos en concreto sí que tenían muchas cosas que eran exactamente iguales, mismos gustos, mismos gestos... O sea, que en el documental se quedan medias, o sea, no sabes el final del estudio. A ver, es que en el documental realmente, claro, esto es una aberración, no quieren tampoco enfocarse en cuál era el objeto que perseguía el estudio en sí, sino en los efectos que tuvo ese estudio en la vida de estos hermanos, que finalmente con 19 años se encontraron los tres, recuperaron un poco el tiempo perdido, montaron un restaurante entre ellos, pero también tuvo una serie de consecuencias. Uno de ellos se suicidó. ¡Hostia! Sí, porque al final, claro, tú también te pones un poco... Yo tampoco, o sea, estoy aquí ahondando un poco por propia... Con brocha gorda estamos aquí hablando de esto. Sí, bueno, que estoy yo aquí inventándomelo un poco sobre la marcha, lo que yo pienso, pero sí que creo que al final, claro, te condiciona el hecho de saber que podías haber llevado una vida con tus hermanos, por ejemplo, o que también tú has tenido que nacer, pues en uno de los casos lo pusieron con una madre soltera, a uno de ellos, a otro lo pusieron con una familia de clase alta, un médico en el mejor barrio de Nueva York, de la creme de la creme. Te hace plantearte toda tu existencia, cómo hubiera sido si tu madre no te hubiera dado una adopción, si te hubieran puesto con otra familia, claro, igual te traumatiza un poco, puede ser, no lo sé. Pues este documental, muy recomendable, como os digo, chicos, lo tenéis en Netflix. Yo aprovecho y os recomiendo una serie que para mí es la mejor del mundo mundial internacional, puede que esta frase ya la haya dicho alguna vez, lo es la mejor del mundo mundial internacional, que yo soy muy de decir esto, pero esta vez es de verdad. Es mi serie favorita de la vida. Y vas a decir This Is Us. Exactamente. Efectivamente This Is Us, os la recomiendo muchísimo. Y es muy bonita, habla de hermanos, y es que es la mejor. Y lloras muchísimo. Lloras muchísimo, pero también te ríes muchísimo. Yo vi la primera y me di un poco igual. Porque es hijo único, él no tiene las sensibilidades que tenemos nosotras. No entiendo las movidas de los hermanos, me dan igual. Él tendría que ver la de Jeffrey Hammer, por ejemplo, para el empatizar. ¿Jeffrey Hammer o Damer? Damer. ¿El asesino loco ese? No, la del acosador sexual, no. Por cierto, me queda un audio de una hermana, que ya que me lo ha mandado, hijo, pues vamos a escucharlo. Que es mi hermana Anita, diciendo qué piensa ella del hermano favorito, de la hermana favorita. Tener que elegir quién es mi hermana favorita cuando somos tantas es muy difícil. Esto depende mucho de lo que necesites ese día. Hoy, por ejemplo, a mí me apetece muchísimo ir a un centro comercial. Pues en este caso, mi hermana favorita es Marta, porque es la única que tiene coche. Te quiero mucho, hermana. Una falamera la tía, una superviviente. No te digo una cosa, ¿no debe estar Anita harta de no ser Ana ya? Ya. ¿No quieres ser Ana ya? Señora Ana. ¿Anita o Ana la marrana? Es que, claro, qué problema tenemos las que acabamos en Ana, ¿eh? Porque el nombre de Ana, Diana, solo rima con marrana. Es un problema que, además, cuando se hacen juegos de este tipo, es un... Merni, hijo, de verdad, ¿eh? Es que mi madre se llama Ana. Ah, por fin. No, es que Anita, Anita, ya hay una edad que no la debe apetar. Yo tengo una amiga que se llama Ana y que ha llegado, después de ir a terapia ya con 30 y tantos, y lo primero que nos ha dicho es, ya no soy única. ¿A que es hija única? No, no es hija única. Pues que lo supere ya, poca caña la han metido en los hermanos, hay que espabilar, espabilar. Venga, chicos, que nos vamos, ya está. Hasta la semana que viene. Adiós. ¡Suscríbete al canal!